O sea que se juntan los kiosqueros que abrieron un kiosco nuevo con José, que es el que tenía el kiosco en lo de Dalprat y después lo abrió más acá, que vive frente a donde estaba la cámpora. Y después van a shops, dominicanos, venezolanos, mirá vos qué loco, ¿no? Colombianos. Y patovicas que están con gendarmería, con el ejército, con... No, no, si es una cosa muy coherente todo. La policía federal también. Y participan todas las empresas, todos los gremios, todas las escuelas, todos los comercios, o sea, en fin.